Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y esta tiene que ver precisamente con los tetracampeones, el británico Lewis Hamilton y el alemán Sebastian Vettel y Hamilton advirtió a Vettel tras faltarle el respeto entre comillas en Baku y bueno como sabemos el piloto británico y el alemán que este año fueron los candidatos al título tuvieron una tensa conversación en privado después del incidente sucedido entre estos dos pilotos en el pasado Gran Premio de Azerbaiyán y bueno espero que su relación no se ponga tan tensa como la relación que tuvo el mismísimo Hamilton con su ex compañero de equipo Nico Rosferi, bueno con esto me despido, adiós Camifora, chao